La Procuraduría Federal del Consumidor de hoy viernes 8 al lunes 11 de mayo sus tareas con motivo de las festividades por el Día de la Madre para vigilar que los proveedores de bienes, productos y servicios relacionados con esta celebración ajusten su comportamiento comercial a la Ley de Protección al Consumidor. Personal de Profeco verificará que los productos e instrumentos de medición que son utilizados en las transacciones comerciales cumplan la normatividad aplicable, evitando así que se afecten los derechos y la economía de los consumidores. La revisión de la actividad comercial en las 52 delegaciones y subdelegaciones de la Profeco del país se reforzará en establecimientos de venta de flores y en centros comerciales y se actuará también en tiendas de autoservicio y departamentales, de electrónica y electrodomésticos, restaurantes, bares, boutiques, zapaterías, pastelerías y estacionamientos. Profeco recomienda a los consumidores observar que los proveedores tengan la lista de precios a la vista, que respeten las ofertas y promociones y que entreguen comprobantes de venta, entre otras. De igual forma y para poder comprobar antes de realizar sus compras, consultar los programas Quién es quién en los precios y Brújula del consumidor. Profeco reitera que para denunciar cualquier abuso de proveedores, asesoría o consulta, se cuenta con el teléfono del consumidor 55688722 en el Distrito Federal y su área metropolitana y el 018004688722 del interior de la República, así como atención en línea a través de la página www.telefonodelconsumidor.gov.mx, el correo electrónico asesoría arroba profeco punto gov punto mx o por Twitter en arroba profeco. Noticias día a día.